Todas las mujeres de Totoras, que andan por ahí con ganas de divertirse, les digo, buenas, soy Sergio Soleto y los invito, el 5 de mayo hay una fiesta impresionante, Joey Alvarez. Hola amigos de Totoras, somos Zamba Gerais y queremos invitar a todas las mujeres, el viernes 5 de mayo a celebrar el día de la mujer trabajadora en el salón OEM Eventos. Esto será impresionante en Totoras, vamos a estar festejando con las mujeres, vamos a estar llevando barra brasileña, vamos a ir caipirinha, regalos, sorpresas para todas. Chicas, el viernes 5 de mayo las esperamos a todas. Un beso, chao Totoras, nos vemos el viernes 5 de mayo. De la mano de Oparmasay, ya lo saben, es esquina gloriosa de Totoras, todas las mujeres, no solamente de Totoras, sino también de zonas aledañas como dicen siempre, vamos a estar ahí todos juntos festejando otro día más muy especial para todas las mujeres, así que a prepararse, a ponerse muy lindas y sobre todo con muchas ganas. 5 de mayo en el gran lugar que tiene Oparmasay en Totoras, las mujeres van a tener su noche, noche increíble.